¿Cómo es la fiesta que Dios le gustaría que celebráramos? Celebraremos la Navidad y podríamos preguntarnos ¿Cómo es esa fiesta que Dios le gustaría que celebráramos? El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad ¿Cómo la llegada de Jesús cambió de manera radical los planes de María y José? La sorpresa más grande llega en la noche de Navidad cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño reconocido solo por unos sencillos pastores Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa sino que se da que no podemos vivir para nosotros mismos sino para Dios que descendió hasta nosotros para ayudarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!